Tengo que morir Y todavía falta el rol final ¿A quién? ¿A quién? No me la conté que nos mataron Sí, al nuevo Nooo Al vagabundo mataron Sí Le encontré tirado frente a la tienda de ropa No me la conté Estaban en dos sultanes azules ¿Dos sultanes azules? ¿Pero vos los viste matarlos? ¿Cómo hicieron? Me estaban persiguiendo De ahí se desviaron Y después aparece el muerto Y vi que fueron detrás de él Como que se desviaron para allá Entonces los vamos a tener que salir a matar A estos hijos de remir puta, guacho Porque a los camellos no se los toca Y cuando agarremos a esos hijos de puta Y los caguemos a tiro Vamos a traer a uno, lo vamos a agarrar al camello Y le vamos a decir, mirá Este es el que a vos te quiso demayá ¡Pum! Tiro en la frente entre ceja y ceja Y lo tiramos del puente gigante ese que sabemos todos Olvidate O lo enterramos en una crucecita Por hijos de mil puta Chupapijas Por chupapene Por chupadores de pijas ¿Quién falta muchacho? Frecuencia de Radio Ray Vamos con el 92 Ah bueno Vengan a los 92 93.0 La mejor ratio Esperen Esperen que quizá teníamos una reunioncita con la 12 ¿Eh? ¿Con la 12? Me había mandado un mensaje que quizá venía más o menos a esta hora ¿Vienen para acá? ¿Querían hablar de algo? Sí, sí, no, 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 caen a la rotonda Ah bueno, caen a la trampa Menos mal ¿Ya se cansaron de pegarse? De pegarte Che, ¿y el exorcista y coso? Para venir Uh, donado, tiene los lentes, vení Fueron a... A una tienda de ropa, creo Pero... Pero tienen... La niña, la niña Bueno muchachos, a ver qué mensaje tengo ¡Ja! ¡Como me lo esperé! ¡Ninguno! Muchachos, no sé si les contamos, pero ayer asesinamos a un chupaverga ¿Cómo sé? ¿Qué? No sabía de eso, boludo ¿No sabía? ¿Se acuerdan del bigote de leche que vino con Pablo Escobar una vez acá? Que entró a la rotonda Sí, sí, eh... ¿Cómo se llamaba? No, no me acuerdo Bueno, mirá Mirá, justo lo tengo en el bol... Se me estaba pudriendo el bolsillo, mirá Saca una bolsa Saca una bolsa Del bolsillo Color a mierda Miren, miren lo que hay adentro ¿Qué? ¿Qué? ¿Sería una parte...? Ser... ¿Cómo se quiere ser? Senada, senada... Teo... ¿Qué mierda lleva? Gote... Flow... Camilo... Le arranqué el labio al chupaverga Agarré una bolsita, mirá Para, 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 para Este es el labio, la concha de tu hermana Le cortaste el labio del bigote Le corté el bigote ¿Qué te dije yo? Cuando lo veas hijo de puta Le voy a arrancar el bigote, dije Agarré la navaja, le corté el labio Se lo tomo re literal, viene ahí compa Sí, sí Por algo se le dice en literario, ¿no? Más vale, pa, esto me lo tomo literal Soy elite, literalmente que sí Tengo ganas de volver a competir, pero bueno Así que nada, le cortamos el bigote Le cortamos las piernas, le cortamos los brazos Le agarramos los huevos, se los cortamos Y se los cosimos la boca Para que muera chupando huevos Y al compa le quebramos un par de costillas Ah, y le cortamos dos dedos Y uno de esos dos dedos se los metimos en el orto Al compa, porque de chapa agarramos al compa Y al compa le rompimos la costilla Le metimos un dedo cortado en el orto Y lo apuñalé Pero está vivo ese Ah, ese está vivo? Sí, 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 estábamos con un doctor ahí El doctor dijo que estaba todo piola, así que Está todo bien Pero bueno, el otro no creo que te... No sé qué dice el doctor Después le tengo que llevar los restos al doctor A ver si dice que está bien Ahí creo que estaba la cabeza Los brazos La cabeza con huevos cosidos en la boca Yo creo que si lo armás le ponés pegamento Yo creo que va, eh Capaz que puedo venir, sí, sí Y en una de esas viste medio raro Lo dejá hecho un Fran que tenía en el compa Sí, sí, yo creo que sí Che, ¿dónde está el coso? ¿El quién? La japonesa Se fue a cambiar con la francesa Ahora en un toque Ahora en un toque llega la Argentina Junto con la colombiana ¿Y tu vieja venezolana? ¿Qué onda? Y ahí anda Sin comer ¿Cómo andas con una vieja venezolana? ¿Viejezolana? Anda con la vieja venezolana, brother Che ¿Sabés qué tenemos que hacer estos días? Buscar más camello ¿Nadie tiene alguno ahí en vista? Mmm, no No No, pero sí, la verdad que no Hay que buscar más camello Porque tenemos a este Al que encontramos en el puente Lo encontramos Y hoy en día es cheto el compa Por lo que me dijo el shampoo Tenemos que buscar a alguien más Para que esté activo y hacer una buena economía Porque necesitamos tener todas las mismas pistolas Que teníamos antes Pa, qué pistola AK, mosquete y todo eso Si, si Si, si Hay que estar ATR perro cumbia cajetear peor gato ATR perro cumbia cajetear peor gato ATR perro cumbia cajetear peor gato Vete la zapa hijo de puta Vete la zapa hijo de puta Me la habían tirado ahí arriba, boludo Me tuve que poner otra Che, ¿Iba a venir la 12? Si Supuestamente si, vamos a esperarlos Ok Perfecto Mirar Pero hay gente que estoy mirando interno Gracias. Que bueno la música que se escucha de cosas, amigo. De fondo. Altos temones. Pedido en curso. Ok, muchachos. Algo más que tengan que preguntar, que decir. ¿Cómo es la cuestión? ¿De qué? No sé, alguna info que tengan ustedes. No sé, yo... O algo que me quieran preguntar. No me acuerdo la verdad. Bueno, pero para aclarar. Lo que tenemos pendiente es la reunión con estos azulcitos de mierda. Reunión de los tiros, por así decirlo. Tenemos que agarrarlo a ese hijo de puta y decirle. Guacho, ustedes se están metiendo mucho con nosotros. Y nosotros no tenemos miedo. Le vamos a cortar los dedos a cada uno y el cuello. Y se lo vamos a hacer comer al dedo. Pero por el horto. Y pegarle un tiro en la cabeza a cada uno. O agarrarle a las piñas, que se yo. Si son re cagones. A esos giles hay que agarrarlos y hay que hacerlos pijas, muchachos. Si me dejaron un poco con el corazón de uno. A la mierda, sos re caniba. ¿Sabés que te va a doler la panza? Después tu mamá va a tener que salir corriendo al hospital, bro. Lo voy a cocinar. No tenés que ir a la farmacia, compra, comprate medicamentos. A tenés que ir a la farmacia, comprate una farmacia. A ver, me va, me va. ¿Cómo? ¿Y cómo? Para todo, Ibu Pirac. Ibu Pirac. A ver, si nada te va a poner, bro. Claro. Eso se llama todo, papá. Hay dolor que le gane. ¿Llamen? ¿Dónde está? Lo llaman al muchacho. Eso le pongo la cajeta a la gama de Charlie. Yo no lo tengo al exorcista. A la mierda, para llamarlo. Yo tengo un exorcista, para sacarle el demonio a este charguito. Boy. Este changuito. Vamos. Vamos. ¿Esos lompa? ¿Qué tiene el pistón? ¿Te lo pones una semana antes del meteorito? Te vas, te vas, te vas. No, con la norma no. Qué lindo que seamos tanto muchacho, la verdad. Es un placer. La verdad fue un gusto muchacho. No, 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 no. Ahí está la lucha. Bueno, ahora me chupan la pija en chao. Nos vemos. O, ¿acabas no escucharé eso? El que me da 200 lucas lo invito a un bunker. ¿Para quién escucho el mosquetazo? No, como mosquetazo. Aca escucho mosquetas y un rafa de carabina Deja de fumar porro En serio, yo lo escuché igual, eh Lo prometo, es el primero que agarro en el día Espera, a ver, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sigue teniendo bote de pumper? No, si, voy a tener así esta bote todo el día, eh Así que me va a tener que... A ver, sacame una kill por acá ¿Se puede? ¿Encontramos? Sacame una kill, tira el cholo No, no, querido, ¿qué? ¿Qué pasó, compa? ¿Uno en el techo de enfrente? No, todo re enfierrado arriba del techo ¿Lo ves alguno en serio? Ah, no No creo que sea para nosotros igual Sí, pero cerca de nuestro barrio Cerca de nuestro barrio, todo lo que cerca tiene que morir No importa que sea una señora con un bebé No importa que sea un colectivero Si pasa a dos cuadras del barrio, lo matamos Claro Para demostrar, bro Dibuje, maestro Che, pues ya no escuché mosquetazo igual ¿No tendrán oído biónico ustedes, muchachos? No, no No sé cómo escucharon eso, hijo Soy un negro limpio El mosquetazo sí me parece raro Soy un negro limpio, lo siento No, no No, no No, no No, no No, no No, no Tenés el tema con voz de 12 años chistoso Tu mamá Serio, amigo Yo me escucho la voz piola No, no Tenés voz de guachín Bueno, pero Zafa o no ¿Pero no estarás con las cuerdas vocales equivocadas? Capaz que tú sin querer cambiar No, sí, sí, sí Estoy con las cuerdas vocales equivocadas Poné el autotune, amigo Entonces No, no, pero porque me olvidé Me olvidé de la otra cuerda En mi otra garganta Ah, tranqui, tranqui, tranqui Me olvidé de mi cuerda en mi otra garganta aquí Sí, sí, sí Lo entendimos Fielmente lo entendimos Yo voy a buscar un auto mío Y vamos a ver qué hacemos Vamos a ver si salimos a cazar los Azulcitos chupapenes esos Antes de morir sacarle la virginidad a Eddy Qué virginidad a Eddy, Gil Ya cogió Eddie, amigo Ya cogió la Chini Amigo, el que vende tacos viene todos los días a la rotonda, amigo El chabón quiere que lo matemos por laburador, por laburador honesto Eso es lo que usted cree ¿Qué hace, crack? ¿Cómo te gusta? ¿Vende tacos? Hola ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola ¿Me escuchás? Estás repasado de merca, compa No me vendió un par de tacos, rey Compañero, ¿me escuchás? Te escucho, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, ahora sí Ah, ok, ¿qué onda? ¿Todo bien, vos? ¿Qué anda haciendo por un lugar tan peligroso como este? Un viejito tan tierno como usted No, yo iba a hacer una entrega Una entrega de orto, me parece Porque no ve todos los 150 negros Con ganas de romperle el orto a un viejo que hay por acá Me incluyo Sí, me agrada la idea ¿Qué quiere que le diga? Con razón, ahora sí Y no, no está mal que cada uno tiene su orientación sexual, viejo Exactamente Y bueno, entonces puedo hacer la entrega tranquilo ¿La entrega de orto? Sí Ahora, si hablamos de tacos, me va a tener que girar un par gratis si quiere Que no le rompan el ojete ¿Y de cuánto estamos hablando? Mil Ah, mentira No sé, ¿cuánto entran en mi bolsillo? Sí, no sé ¿Qué tamaño tienen en su bolsillo? ¿Son grandes? ¿Son cortitos? Como mi garcha Usted calcule y ojo con lo que dice Lo dejo a su criterio Va a ser bastante grande el taco entonces Ah, bien, bien Está bien educado el vegetorio Dale bolsa de hueso Tráeme un taco Pa' los pibes ahí Pa' convencerles de que no te rompan la cola, vos sabés, viejo Ahí va, ahí va Tomá Estaba de parte mía, eh Sí Ahí, viejaso Ahí va A ver Vamos a probar La carne está media vencida, eh Ah, me lo rollo Me lo rollo el gato El restaurante, viste Yo nada más hago los pedidos Hay cosas y deja el restaurante directamente Che, pero no me lo dio, ¿o no? Sí ¿Te gustó? ¿Cómo hago? ¿Cómo se dice taco en inglés, gente? ¿Burguesa? Pero es un tremendo taco Teico ¿Qué le haces con la pelo de la cola de tu señora, viejo, hijo de puta? Sí, está medio aquí Está con la salsa La salsa ¿La salsa qué? La salsa de la menstruada de tu mujer, la vieja Marta Está de esto Un asco de esto, viejo ¿Esta mierda vos venías a venderle acá a los muchachos del barrio? ¿Qué te aprovechás? Que porque somos de barrio no tenemos paladar, compa Nosotros comemos gourmet, pa' Nosotros estamos re pegados Y vos no venías acá con taco de carne de perro chino, hijo de puta Que sea la última vez que me girás algo con gusto tanto a mierda, ¿me escuchás? Viejo, lor a pata Está bien, bolsa de hueso Pero disfrutá el último año de vida que te queda Ya tenés como 150, hijo de puta Y si no querés tener sida de última Antes que te agarren lo negro, tómatela Mira, viejo Gil Bueno, bueno, yo me voy, eh Con permiso Perfecto, vegetorio Y no venda más taco de mierda de mi barrio Bolsa de hueso Viejo, lor a muerte ¿Qué onda? ¿No vienen los putos estos de la 12, loco? Te estoy esperando Me mandaron el mensaje tarde, ahora lo tendría que llamar igual Pero... ¿Qué te iba a decir? Nada, vi a un viejo ahí vendiendo tacos Le dije que me hago probar uno de los tacos Con gusto a verga Tenían esos tacos Viejo chupachich Le hice corre Tomatela, le dije ¿Qué te pensás? Que porque somos negros de barrio No tenemos paladar Nosotros comemos gourmet Pa, mira mi joya Le dije Mira mi ice Es buenísimo como habla, boludo ¿Qué te pensás? Que nosotros estamos puro guiso La delincuencia, ¿sabés cómo no tiene? Obviamente no le dije delincuencia, ¿no? Pero... Lo saqué cagando al vegetorio Bolsa de hueso Olor a muerte, le dije Le metí un viaje y se fue Alto gil laburante ese Che, ¿cómo no hicieron empanadita Del que mataron ayer, no? Uy, igual yo tengo labio acá Con... Con el bigote, ¿eh? Yo me traje un bigote de leche Al próximo, al próximo ¿Qué te trajiste? ¿El dedo, vos? Un asado, una empanadita, algo de eso No, el dedo se lo metí en el culo Me traje la nuez, boludo Ah, vos trajiste la nuez ¿Qué? Muestralé el bigote a X El no haberlo visto ¿No lo viste? Ya se lo mostraré a los muchachos, a ver No, 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 a X no Que bigote Pará que lo dejé por acá cerca de la basura Porque te soltaba un olor a verga No, perdóname No, ¿qué hace? Pues ingeniero Yo me saco los... ¡Lente! Tomá Mira Agarrala, mira Chequea lo que hay adentro Mira este regalito Este se lo sacamos a... No sé si se acuerdan ese Francisco... ¿Cómo era? Federico Francisco Pantera Francisco Pantera Un loquito que entró acá la rotonda No, no entiendes ese nombre, por favor Que no me lo he escuchado Francisco Franceschi No, pero... Francisco Pantera Bueno Lo agarramos El chabón amenazó La tercera a la vencida La tercera vez que me amenazó Le digo Guacho, cuando te cruces Te voy a cortar el cuello Así que fíjate con qué te metes Que vos un pedazo de mierda ¿Y qué me dice? Igualmente Ande con cuidado Me dice ¡Ja! Escuchalo Lo fuimos a buscar Lo estuvimos buscando una hora y media Dos horas Lo encontramos Lo secuestramos Estaba con un compa Imagínate al compa Le rompimos un par de costillas Le quemamos la mano Y lo apuñalamos Y a él Lo hicimos pija Lo cortamos un pedazo Lo metimos en una caja Y lo tiramos al río Imagínate que Acá el compa le sacó la nuez Yo le saqué las bolas Y estaba un doctor ahí Le dije al doctor que me preste Si tenía algo para cirugía Le hice ahí toda bien turra Una cirugía Le cosí los huevos en la boca Así es más conocido Como el comehuevos por siempre Así que nada Todo violado terminó Ah, creo que hasta lo violaron Arco devolverte tu navaja ¿Eh? Ah, Arco dame la navaja Chupa verga La guardé en la casa ¿En la mía? Si No quiere que la use con vos, ¿no? Anda, fíjate, boludo No querrás que la use con vos, ¿no? Compa ¿Qué le pasa, compañero? ¿Cómo dice que le pasa, compañero? Ya no tengo... Uy Hasta acá, mira Bien, bien, bien Aguante Mario Bro Bro El Mario Bro ¿Sabes por qué? Porque Mario siempre va a dormir en un King Brother Rey El Mario no anda con chiquilinata El Mario no anda con chiquilinata Correte adelante, mi hija, la concha de tu madre TRIPPUPU RESPETANTE Y BUDA, PUTA Ay, boludo No tenés calidad Y si Seguro es un amigo ese, policía, punto No, pero se están yendo a la mierda ya, eh No hay rap ¿Che, y ese? ¿Cuál? Está allá lejos Sí, sí, le vamos a romper el orto Vamos Shampoo ¿Qué shampoo? Ah, uh No me voy a ir Le vamos a poder romper el culo No, Toma Se reconoce loco Papá Che, ¿nadie tiene para poner una musicóloga? Y, pongo yo así que Nooo ¿Qué pasa Joquete? No Bueno, calidad no tiene No, nada Estaba viendo la materia prima del momento No, no Una fotita Se prende un nevado, tira Rocky Alto, negro, drogadito Jotini saca, saca oro y por que yo? porque tenia buenos ojos si si ah no, el exo exodia exodia ay no tiene que salir en la foto arco vente arco vente a la foto no gobir pero del otro lado ahi donde estas? sacale fotepi exorcista saca vos que tenia buenos ojos no pero veni mira le tiré un piropo de paso el puto dice que le quiere dar un beso porque tiene lindo ojo dicen que le quiere chupar los dos huevos yo lo escuché muy muy bien ajajaj jajajajajaja pero veni aca gobir nevado tiro ponete en el medio vos vas a sacar un fotón así amigo preparate Amigo, ¿van a extrañar a la cruz o no van a extrañar a la cruz, bro? ¿Por qué no corriste la camioneta esa, Chini? Dejá ahí clamada el trípode, el celu con el trípode y veniste vos para la foto también, exorcista. Ahí está. Uff, estamos todos pa. Uff, falta el champopó de Billy, ¿qué onda? Ah, no está ahí. No, está acá. Cheto, cheto. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Esperen, ¿qué es el equipo? Muchachos, a la cruz se la respeta. Somos gay, gay, somos Rosita. No, 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 la cruz se respeta. La cruz se respeta, te damos con el fusil, estamos en el bloqueo. Uy amigo como me caga el solcito La ganga pa Uy bien ahi eh Mostra el culito pa la foto china La guacha que muestra en el culito Acá somos todos re machistas Ahora sale un bailecito muchacho Todos juntos dale Granitado F6 La cruz arrepentada La cruz arrepentada La cruz arrepentada Quien baile este Empecei Andamos festín caminando por el stream Y eres todo junto por uno a morir Matunero yo lo tiro pa' tu barrio Tu barrio tunero tan enero Che, ¿y no es así? ¿Mejor? ¡Mira el champú! Retrolazo Se le puso a bailar al cholo Prepárenlo Amigo, tres, dos, tres ¿Cuál es, cuál es amigo del baile? F6 F6 Dale Vamos a hacerlo en fin, dale ¿Estamos listo? Vamos, vamos, vamos ¿Está mirando para el otro lado? Ahí está Pará, pará boludo Tres, dos, uno Se repudió Estamos rejede No ven y se cruzan de vereda Porque somos rejil Parece una coreo con la canción Era el rejil Mueva, mueva, mueva Vamos con el 8 A ver, a ver No, vamos con el último Con el último a la cuenta de 3 muchachos 1, 2, 3 Te voy a probar Tu vieja conoce el sabor del vino huevo Te voy a probar Tu vieja conoce el sabor del vino huevo ¿Cómo, cómo? La joyería de los tiros que la festejamos en el Swamponson Todos bailando Nuestra primer joyero tío Y hasta ayer íbamos día 0 Nos sacaron el invicto Día 1 vamos Nos retiramos con una sola derrota Pero esto no se queda así Muchachos Esta semana vamos a robar Lo inrobable Vamos a robar Y eso quién es No, pará, pará Canciones de sapos acá no No, pará Otro, 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 muchacho. ¿Cuál, cuál? ¡Valos! ¡Valos! Esperen, todavía no. Uno, dos, tres. ¡Vamos a morir! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver si tienes un pasito para adelante! ¡Estamos re-coordinados, compa! ¡Si tu hermana la agarra, mora! ¡Que antes de acá! ¡Sero de coordinación, pa! ¿Por qué? Porque somos de calle. ¡Tú sabes que somos de calle! ¡Que la chupen, bro, blud! ¡Yo la trato como diosa, tú solo como una cosa! ¡Y el de rojo es el Westside, que hoy día te destroza! Rojo ser, rojo morir, la vieja del arguello me la va a gemir. Rojo ser, rojo morir, la concha de tu madre, por venir. ¡Muy buena, muchachos! Lo que se respetan. ¡Che! ¡Oh! ¡Como dice! ¡Para, para! Capi si ves esto no te lo que es bro, te amo bro Pagos, sequeados ¿Saben que? Estoy incómodo, capa No, eso es mala palabra ¿El último bala soy o no? No, de verdad, están todos muertos Soy el último bala, pero nunca la última bala Me sobran para escupírsela los putos en la cara Yo no tengo el sacajama, aunque sea que el arma le escupo flama Solamente para que sepan que me sobran bala, mi pana Ninguno de estos se banca semana a semana Como nuestro estilo, cuando robamos ganas Mi pana, clavamos daga como queremos, como un cuchillo Yo solamente le digo que es un caro chillo Tengo micrófono de mierda, pero igual te voy a enseñar a mi hermano Como la vieja de Chichi Yo, yo, no me diga nada, Gil, Gil Soy yo, el mejor de todos, Beat Reels Oh, no, quieren pararme a mí Lo corte cualquier beat, porque somos Rolling Sixty Ahora vamos a hacer baile de los Rolling Sixty, muchachos El baile de los Rolling Sixty Arriba todas las putas manos Arriba todas las putas manos ¿Me escucharon? Quiten esa puta música a la mierda ¿Qué? ¿Qué? De rodillas, de rodillas, de rodillas ¡Eh, guanta madre! De rodillas todos, dale! ¡Dale, dale! No escucha lo que mierda Dale, dale Júganse todo de rodillas Tranquilo, tranquilo No quiero en altura, atento con eso, ¿verdad? De rodillas todo De rodillas o no escucha Si quieres llevar un puto tiro en la frente ¡Nooo! No me la cuente que llegaron, re sorpreso ¡Caballero! ¡Caballero! ¿Cómo se encuentra? Previsando el perímetro todos, por favor Todo el mundo haga perímetros ¿Dónde va? No salgan más allá de la rotonda, por favor Únicamente en los techos de las casas Quiero gente en los techos Gente controlando A ver, que no quiero ningún tipo de sorpresita Ahora ¿Qué? ¿Cómo se encuentra? Caballero ¿Cómo está? Don, todo tranqui Yo de puta madre, ¿usted? Sí, hasta recién de puta madre Hasta que me están apuntando con la K-47 Estamos Estamos hasta la bola, me parece A ver 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 Señor Fisio ¿Cómo se encuentra? Todo tranquilo ¿Cómo le fue estos últimos días? Yo me encuentro de puta madre La gente que murrió En estos días pasados La verdad que no ¿Cómo se encuentra su barrio, su gente? Están todos vivos Veo Bastante gente aquí Pero No sé Lo noto un poco desolado esto Sí, sí Tuvimos bastantes pérdidas Y ustedes sabrán Bastantes pérdidas Claramente lo sé ¿Quieres saber por qué lo sé? ¿Por qué? Mi gente La gente que trabaja para mí Gente que tengo aquí conmigo Ahora mismo me comentó Que hubo problemas Que usted Estos italianos de mierda Y otro grupo de gente No sé qué les pasó Tuvieron como Un ataque Un momento de revolución Quisieron No sé No sé que la verdad ¿Qué quisieron hacer? Usted a lo mejor me lo puede explicar mejor ¿Cuál fue su intención? ¿Qué quisieron hacer? ¿Cuál fue su problema? ¿Qué les hice yo a ustedes Para que hagan lo que hicieron? ¿Por qué enfundar las sacas Y venir a dispararme a mí? A ver Coménteme ¿Cuál fue su brillante idea? Bueno Ya que me están Apuntando No creo salir vivo Así que le voy a decir la aposta Nada Creímos Que estábamos En el bando Correcto La gente Esta De los italianos Nos ofrecieron Un negocio Nos pidieron ayuda Nos dieron su ayuda En muchas ocasiones Cuando ellos estaban Y ustedes no estaban Porque Que se yo Teníamos Algo que hacer Y Ya Nos contactábamos con los dos Y lo que nos contactaban más Y Nos daban lo que necesitábamos Eran ellos Y ustedes no apareció En ningún momento Ustedes apuñalaron a lo nuestro Caballero La verdad que no sé si está en posición Esto es así Si alguna vez lo apuñalé Fue por Que usted cometió un error Usted sabió los protocolos Y cómo llegar a las reuniones Y porque fue su error No mi error Yo no cometo errores Tengo ganas de ver Resultar ese auto ¿Lo pueden hacer resultar? ¿Cuál? No, no me la conté Que el chino No, el chino no El chino no Ese fue mi primer auto Que estoy Primer auto que me compré Que llegué a la ciudad Compa No me la conté El chino no No, hijo de no Me dolió a mi La concha de la lor ¿Qué puto salió, caballero? ¿Pero por qué no le vas a pedir Al otro que te compró Otro lejos aire? El ratón ¿Quién me han venido a decir? Porque lo desvalijaron Todos ustedes La concha de la lor Yo sí Eddie ¿Qué? Adelante, dale también Si quiere hablar ¿Sabe cuál es el protocolo bala? El protocolo bala Sí Me imagino que tiene algo que ver Con las balas No Con las balas Ah, con las balas Eh, sí ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí, compañero Salguense la puta bandana Ustedes Ya te dije que no lo conocía Muchas veces Y en tu misma cara Y te la creíste En poner a estúpidos Contra la pared Y hacerlos mierda ¿Quieres conocerlo? ¿Quién? ¿Los bala? ¿Hicieron eso? No No, caballero Le voy a contar una breve historia Como un cuento de hadas Yo hace muchos años Oigo venir a esta misma puta rotonda La puta bandana a todos Estúpidos Recuerda que yo le dije Que esta rotonda estaba maldita Me hace recordar el pasado Esta situación ¿Qué carajo están haciendo Esos dos? Contra la parré Vamos, vamos Contra la parré del fondo Los dos Estoy primero, caballero Y usted también Ya que tiene ganas de moverse Los dos que se levantaron a bailar Contra la parré Vamos Contra la parré del fondo ¿Quién carajo son? Quiero a los dos hombres Madre Ay, no No, no, no La primera Me siento por la calle de la izquierda Me informan Marcus ¿Cómo le pasa? Uva, ¿por qué hablo por ahí? Aquí soy medio virgen ¿Qué es lo que maní? Todos, piola Todos de rodillas Mirando contra la pared Tanto tiempo Todos, todos Se giran A ver Se giran y se ponen de rodillas Miran a su compañero Miran a su compañero Claro, claro Creo que el señor Ahí tiene ahí un poco Del oro de la vista Bien Vengan aquí todo el mundo Por favor ¿Quieren saber lo que pasa? Todo el mundo Vigíenlo ahí detrás Alguien Voltense Como que me devanecí Un segundo Como que Se me apagó A ver, a ver Tranquilo, tranquilo Tranquilo A ver, a ver ¿Qué le pasa, caballero? ¿Por qué me perdí? ¿Qué me perdí? Venga, todo el mundo aquí Quiero 20 hombres aquí Apuntándose, idiota Vamos a hacer un colador No, no, no Compa Un abuelo top también, ¿no? Estaría bien ¿Yo me paro? Confirmo al final Yo me encargo Alguien, controle aquí, por favor Dese vuelta, caballero Mire el espectáculo Acércalo más oficio Acércalo para que vea Acércalo más oficio Mira a su propia gente Mirre, dese vuelta Vamos Acércalo, el idiota De vuelta, compa Perfecto Caballero Algunas últimas palabras Acércate Agudillate aquí Vamos, aquí Algunas palabras, caballero Y mira a tu esclavo Que se quede en el puto piso Contra la parrea Vamos Ahí Quietito Bien, pelotón Estaba maldita Por favor, no A la cruz no se le respeta Estúpidos Bien, caballeros Pará, pará, pará Podemos hacer algo Un negocio Yo tengo ahí plata Le puedo dar plata Cambio la vida del compa Ay, es el hocico No nos importa Mientras cambio Ganientas balas en el hocico Por uno de los tuyos ¿Qué te parece? Uy, me muero por dispararle Concha de... ¡Madre, hijo de puta! Fuego ¡No! 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 Paren, paren, paren Y ahora con quién te quedas Un puto colador ¡No! ¡Sí, no! Y esto recién empieza a caballer ¿Cómo llora? Dios mío Deja de llorar, pinche puta Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar ¡Sí, madre! ¡Ja, lloraba! ¡No en silencio! ¡Recuerda cuando... Recuerda cuando... Rata me en posesión Tiene nuevo colador de fideos Colador de dedo, Atene vos Y voy a hacer mi mano Por la policía, por favor Bien Recuerda cuando yo le dije Que si iba a disparar con balas O con billetes Bueno Aquí tiene la puta respuesta Esto es lo que pasa Cuando eligen el bando equivocado La gente que está conmigo Está conmigo La gente que está en contra Está como ese caballero Es una pena, la verdad Perro bueno A ver, ¿quién va a hacer el siguiente? ¿Algún valiente o tengo que hacerte a ti? ¿Quién quiere poner el pecho por el barrio? Yo pongo el pecho por el barrio Negativo ¿Cómo negativo? Es en mi barrio Póngalo de rodillas Sí, para mí una putita Quiero una chica Seguramente debe ser la putita de una No, no, no A la guacha no A la guacha no le haga nada Poco, que poco Si es quilombo conmigo Agárratela conmigo Cállate, estúpido Si no aquí mismo la violen frente de ti Estúpido Cierra el puto culo Yo le prometí a una chica de rosa Que la iba a violar Tranquilos, tranquilos Contrólense Contrólense Se me controlan De rodillas, vamos A ver Tranquilo Tranquilo Tráiganme A ver La putita Bueno, agarren a cualquiera de los dos La peli roja yo la quiero, eh Bueno Tomadita, domadita Vamos, colocada Jala, pello roja ahí Las dos, las dos Agarren las dos Si tú también son dos No puedo Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Así sufren el doble Contra la parre Contra la parre Contra la parre Contra la parre Vamos, vamos Se me tranquilizan todos A ver si vienen estos puntos italianos ahora Nombre, señorita Lana Rose Lana Rose ¿Y la otra señorita? Nombre de prostituta encima La puta Puta tu vieja, hijo de puta No toque a la guacha Porque me la voy a agarrar con boba Sabes, tío Llámale a Francesco A ver si te salva esta vez Estúpido ¿Y ese qué mierda de tonto? Eh, 16 Oiga, jefe ¿Por qué no las manoseamos un poco? Como a este muchacho Tranquilo, tranquilo Pará, pará Tan necesitado Van a estar, compa No, no Tanta necesidad, compa Dejala ahí a la guacha Si la guacha no tiene nada que ver Son nuevas Como Silencio Como el señor Tiene su juguetito grande aquí Quiero ver qué hace a corta distancia eso ¿Qué tanto explota una cabeza? ¿Cómo me conoce, caballero? La revolución ¡Firmo! 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 Quiero ver qué tanto revienta una cabeza eso ¿Qué tal les gusta? Pensé que lo decía por el juguetito grande Con un camello mío y es bastante rico, eh Perfecto, venga aquí Señor Eficio, ¿tiene espátula? Me ve cara de cocinero Señor Y bueno, voy a tener que comprarse una Para recoger los sesos de la señorita Porque van a volar por todo su barrio Bien, a ver ¡Hijo de puta! Ahora en espacio Que quiero que vea Mirri el juguetito ¿En español? Ven juguetito ese ¿No? Cuidado, Carlos Ven ese juguetito que está ahí El calibre de esa arma Básicamente va a partir A la mitad del cuerpo De cualquiera de las señoritas ¿Ok? Pero quiero que le apunte a la cabeza Quiero ver cómo desaparece la cabeza Decida usted a cualquiera Es su elección Adiós, celebritas Últimas palabras, señorita ¿Algo que decir? Me pueden chupar bien la concha Hijos de puta No, no, gracias Seguro la tiene bien No, seguro no, reo Toda infectada, estúpida Ni que fuera de los vagos Terrible olor a que eso tiene Chau, chau Los vagos se tienen de rodillas, estúpido ¿Viste, señorita? ¿Cómo es el nombre de la señorita? ¿Cómo es que dijo? En el suelo lo tenemos a los vagos No, olvídalo así ¿Qué es esta señorita de usted, cabrero? ¿Cuál? ¿Esta? La pelirrosa ¿La conoce? La pelirrosa La pelirrosa La pelirrosa Nada Nada ¿Le hagan los traceres aquí en el barrio o qué? No, no, nada Una camello No, pero déjela, déjela ¿Para qué le van a hacer algo si no hay nada? Pero si no sirve ¿Cómo no va a servir? La conocimos hace poco La trajimos a camellear Y acá los camellos los cuidamos A ver... Mal momento No, no ¡Hijo de puta! Adiós No Nada más ¡Chao! ¡La China! ¡Ahorra! No Ahora se lo tiene de nombre ¡La China! El nombrecito es Marcus... ¿Cómo arra el nombre que dijo hoy? Marcus Kane Venga, hágase Pepe, vamos Presente en la clase, adelante Pase al salón De acá Venga, 17 El resto son de ustedes, caballeros Amigo, ¿verdad? Ratonías Uff 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 Ok Debería tan Apóretala ¿Cuál es tu nombre de puta? Terminamos con este No, mira cómo me de casa Mira cómo se prepara Me queda el negro Creo que es casi Te estoy hablando, cabrón Un momento de silencio Un momento de silencio, caballeros Que terminemos con este Disparo en los canales Me informan Hagan coperímetro Por favor, el resto Por favor, en los techos No MF, hagan perímetro Le voy a decir una sola cosita Señor Marcus Decime Esto que va a pasar ahora Es muy personal Mostrá la cara Chau, chau ¿Quién mierda te dijo que te pares, idiota? De rodillas, imbécil De rodillas Hagan perímetro Por favor, yo me quedo aquí Que L y Raton Se encarguen del resto Perímetro Pumpa Rápido Dale, dale Ruy Perímetro Hijo de mil puta De rodillas ¿Qué pasa? ¿Te duele? ¿Van a decir esos putos nombres O qué estúpidos? No hablan ni uno Dale con el bate A ver si así se arrodilla Párate tú Es gracioso, ¿eh? Cuando nos quisieran posar ¿Cuál es tu puto nombre? Arturo, graveta, bro Nombre de mierda De pie Tu nombre ¿Qué pasa, Eddie? ¿Te sientes mal? Hija de mil puta ¿Te duele? A vos te va a doler Ya lo vamos a agarrar ¿Sí? Si salimos vivos de esta Pues yo veo que te está duriendo a ti ¿Señorita? Despejen un poco, por favor ¿Señorita? Dígame, dígame ¿Tienen algún cuchillo que me ofrecen? ¿Alguien? Sí, dígale a 10 Yo le doy Venga conmigo Venga conmigo Yo le doy Yo le doy Tranquilo Te duele a que mucho Hija de puta ¿Qué pasa, edificio? ¿Estás llorando como la puta que eres? Como la concha de tu madre O sea, está llorando Hijo de puta Mira, edificio Edificio Aléjense todos, por favor Cuidado Mira, mira toda la gente Mira todo lo que te tuviste que trae Cagón ¿No sabes usarla? No, no, no ¿Te has separado? Déjame, déjame la que yo quiero contra este de blanco Contra este Arruígate, idiota de mierda Dios mío Me dijo que me pare el de amarillo Estúpida Voltea, edificio Voltea, edificio Volten No, para allí Para allá Mira, voltea Lo va a dejar como un colado Tú vas a hacer el siguiente rastito No, no, no ¿Tienes más me gusta o no? ¿Estás disfrutando usted o no? No No, no, no te puedo dividir Deja en el lado Ok, ok Perfecto De lujo Vete conmigo, blanquito L, ¿Usted tiene algún problema con alguno? Sí, sí No, compa Pero ya fue, compa ¿Cuánto me quiere bajar? Ya te, ya entendimos La concha de tu madre No, 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 no Cholo Tranquilo Devuélveme eso Devuélveme eso Toma ¿Te acordás? Ya entendí Cuando nos pusieron de rodillas en la isla ¿Era vos? Déjenlo a él y ahorra Mira vos ¿Dónde te vengo a encontrar? ¿Qué pasó? ¿Rompiéndote el culo? ¿O dónde? Oh Le conviene no dejarme salir vivo de esto Porque cuando los encuentre Lo voy a hacer pija todo ¿Por qué? Porque me vas a seguir llorando un ratito más después ¿Qué pasa? Difícil Esto no le va a salir a ti muchacho ¿No amenazabas mucho en la federal? Hijo de puta Yo me acuerdo que Gritaban mucho Baboseaban mucho Que raro que no tienen a cabo a la federal todavía Se le respeta, ¿eh? Je Ahí está Se le respeta pero en el cielo a los estúpidos Por eso siempre trae una cruz Los estúpidos Ya lo hago ¿Dónde se lo respeta? En ningún lado En la federal Que no hay nadie Hasta en la federal tenemos respeto, imagínate Sí ¿Y quién está de rodillas ahora? Eso no se notó cuando fui a la federal Y te recaía cuchillazo, compañero Oh, sí Parecía mi puta en la federal ¿Y tú eres nuestra puta ahora? Sí, sí ¿Por qué no habiendo 30 personas con AK-47? Si la arreglábamos mano a mano Sabés cómo te hacía pollo, ¿no? A ver quién gana ¿Quién terminó con unos italianos de mierda? Estúpido Esto no es cuestión de El barrio no es cuestión de inteligencia, compa Es cuestión de código Si los italianos me ayudaron Yo soy con los italianos Vos que sos la puta de esto de... De las pistolas No bailé como una putita A ver ¿Y ahorita dónde están los italianos? Ustedes están salvando, ¿eh? No bailé como una puta Y les pregunto a ustedes lo mismo Si son tan inteligentes, ¿cómo no lo encontraron? Bailá como una puta Los italianos son de estar en perpetua, los estúpidos Bailá como una puta Perpetua ¿Cómo que en perpetua? No, bailá como una puta ¿Le pueden tirar una molotov? A ver si comienza a bailar como puta Tira un amor, tira un amor Que se queme vivo No, 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 no A la cruz se la respeta Oh, épico Perfecto En el infierno, puta Hasta el diablo nos respeta a nosotros Si, ¿no? Se nota porque se están prendiendo fuego, caballero Se nota mucho Ya lo vamos a cruzar en el infierno a ustedes Manga de chupapija ¿Usted no decía que usted era el diablo también? Narcotraficante de pene de goma Ya lo vamos a agarrar Más vale que no me dejen vivo en esto Más vale vale que no me dejen vivo Hijos de mil puta ¡No! Bueno, queda la fortillita ¿Qué hacemos? Mátenme Digo que hay que disfrutarlo, ¿no? Los deditos Si no me matan se van a arrepentir Hijos de puta Nadie toca a mis compas La concha puta de su madre Perfecto, vamos a ir a la primera cosa Vamos a hacer una ronda todos No, no, una ronda Una ronda alrededor del caballero Vamos a ver Ah, como la cristianera, ¿verdad? Yo diría de ponerlo con los cadáveres Y se muera Háganlo a arrodillar arriba de todos los cadáveres Yo diría de ponerlo de rodillas los cadáveres Y hacerle la ronda alrededor su Entendió Cómo funciona esta puta ciudad La toro es bello Vamos a hacer una cosa Tengo una puta idea Tráganlo, arrastrenlo para aquí Arriba de los putos cadáveres de sus compañeros Que se recuérquen su sangre Que los abracen Si tengo que irme a la tumba con mis compañeros Lo voy a hacer Ah, para allá va, eh Ahora se hace el valiente Madre mía Siempre fui valiente, pa Los huevos nunca me sobraron Y a ustedes lo tienen de sobra Pero en el orto Son todos putos Mira cuánto tienen que ser para bajar a 8 Mira todo lo que son No estás en condición Se le llama poder a esto Estoy en condición De hacer lo que se me canta el orto Porque yo sé que Haga silencio, caballero Si voy a morir Voy a morir con honor Manga de Escúcheme Tranquilícese ¿Cómo? Está muy exaltado Hay quien escriba una nota, por favor Y la va a dejar tirada en el medio de la rotonda Porque acá hay gente que va a salir viva Que está asustada en las casas Y le puedo asegurar que este barrio Va a seguir Nosotros vemos en Camionetas negras Le recomiendo que me marchen Silencio un poquito, por favor Escúcheme Tiene 7 días 7 días Contados Para traerme 2 millones 3 millones Mira lo que le digo ¿Ok? Con la gente que tenga No me importa De dónde va a sacar la gente ¿Entendido? ¿Para qué? Claramente hechos ¿Qué no me van a matar? Nadie dijo eso Pero la gente de su barrio Va a tener 7 días para 3 millones O voy a volver O voy a volver Y todas estas putas casas Se van a prender fuego Es más, le puedo hacer la demostración Con una Agarran un par de molotos Y incienden alguna casa Vamos La que quieran No, no, la No, es a mi casa Bueno, se quedó sin Con más vacío No Si sacas el agua Para atender Pues ya no sirve de nada No No Que puntería Que tiene su gente 7 putos días Ok Ok Perfecto A nombre de quién Le dejo la nota De uno Cabrero A la cruz No se le respeta Estúpidos Perfecto Movimiento Cabrero La apuñalada No lo mataría Solamente Todos a los cuerpos Todos a los cuerpos Malherido No Jajaja Que bobo A uno De rengo De rengo La nota diría Que en 3 millones Tendrán solo 3 días Para darlo Atentamente Uno Ven Ufff Uff Amigo Nos hicieron Pija ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? No Amigo Nos están derrapando En los cuerpos No Amigo No se hicieron Vista No se hicieron No se hicieron No se hicieron S Criminal No se hicieron Ufa amigo Si esa apuñalada no me mató Entonces tuvo que matar a alguno No a todos Porque si no Hay gente de la banda que hace parte del entorno Supuestamente por el entorno hay mucha gente en el barrio Así que no nos mataron a todos Pero a uno Tuvieron que matar Tenemos que ver quién quedó en el barrio Para saber quién está muerto No gente No me asesinó ¿No vieron el doo? Me podría haber matado Pero no me mató Porque me dejó una nota No hay médico amigo ¿Eh? ¿Murió? ¿Eh? ¿Murió? Diez Cuatro Cayeron ¿Qué es lo que sucedió? Ah bueno Gravemente comé larga escribí amigo No llegaron caminando hasta acá Y se explomaron ¿Qué música puedo poner para esto? Me empezó a musicalizar bro Eh... Bill Tengo un paciente con una idea De una puñalada en la costilla En la parte derecha Hay que evitar las putas cámaras Estaría manchada de sangre Pero lograría Gracias, por ver el video ¿Qué es lo que nos ha hecho? No, no, no No, no No, no 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 Gracias. 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 Gracias.